Muy buenas amigas y amigos, aquí te damos la bienvenida una vez más a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Saqueo TN. Aquí vamos a reaccionar a la entrevista que Chente le hace al Mayri, pero en específico a las razones por qué él le tira a yo, amigo. Vamos a reaccionar de una. ¿Alguien a quien le estás tirando? No. ¿Por qué le estás tirando a Mico? Sí, porque lo que tengo conmigo es un quiqueo, estoy quiqueando con ella. Ok. Tú entiendes, un vacilón. No, 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 no. Eso no es real. No, no, no hay un odio por ella, tú me entiendes. No hay un odio, simplemente el mensaje que ella lleva, yo no lo voy a apoyar y yo no me voy a caer callado con todas esas ganas de batería, mano mía. Y cosas que le están enseñando a los niños y malos ejemplos, ¿me entiendes? Ya basta, ya yo creo que es suficiente con todos los raperos que habemos que cantamos de la misma mierda. Tú entiendes. Una mierda nueva y más asquerosa para los niños está fuerte. En verdad, está fuerte. ¿Pero dónde está la línea? Ya está fuerte, ya los niños están perdiendo la inocencia y cuando un niño pierde la inocencia, un niño se va manifiesto. Pero, ¿dónde está la línea? Ahí está lo que dice el Mayri, es cierto, mano. Lo más malo de todo es que los niños no tienen el por qué pagar las consecuencias. Y esta gente, los que patrocinan y mueven los hilos desde las oscuridades, como uno dice, papi, eso es su target. Ese es su objetivo, los niños. Y está brutal. Al Mayri dirán que está loco y qué sé yo, pero aquí tiene razón. Se la voy a doy ahí, Al Mayri. De lo que tú entiendes que está bien o mal, si llevamos una vida hablando de pistolas, pero la ir a pistolas, la violencia, este... Ya yo no, ya yo no hablo de pistolas. No, yo lo sé que tú no. Ajá. Pero no te hemos escuchado quejándote de lo que diga otro raperos callejeros, con el mismo entusiasmo que te quejas de ellos. Lo que pasa es que, chicos, ya estamos acostumbrados a escuchar el maleanteo normal. Ya, ¿me entiendes? Es que si me quejo del maleanteo también me va a quedar de la fe en la corta de la mujer, ¿me entiendes? No va a quedar ese nivel. Pero ya está en un nivel, ¿me entiendes? Mujer con mujer, mujer tentando a las mujeres en canciones, ¿me entiendes? Ya es un nivel demasiado satánico que se normalice. Que Dios salga para acá y, ¿me entiendes? Esa música puede estar así como si nada. Estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra actualizados, 2023, lo que quiere decir Almairi Vitti. Y lo puedo entender, sí, porque este amor le dio a todas estas lo que él tiene, este amor le dio. Porque si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por tanta patería, lesbianismo y todas esas cosas que habían, pues, tiene temor de que en estos tiempos vuelva a suceder lo mismo. Y se lo entiendo, pues. Y esas son las razones por las cuales Almairi le tira a John Mico. ¿Y por qué él hace eso? Porque quiere, porque puede y se lo merece. Será hasta la próxima, chaito. Recuerda, Cristo te ama, Dios te bendiga. ¡Suscríbete! ¡Qué linda!